Compañeros y compañeras, los convocamos a todos y a todas para el 1 de mayo en Talcahuano. Todos los que estamos en contra de la corrupción, todos los que estamos aburridos de que se roben toda la plata, estamos aburridos de tener a la gente en horario, a contrato, a plazo fijo, año a año. A los que estamos aburridos que nos echen de las pegas porque sí, a los que estamos aburridos que nos roben la salud, que nos entreguen casas de mierda. Por favor, es la hora de salir a manifestarnos. Ya no basta con Facebook ni con la casa estar radiando en la tele. En la hora de salir, empezar a organizarnos, unirnos y pelear contra todos estos corruptos. Nos vemos el primero en Talcahuano. A las trabajadoras y trabajadores de la provincia, de Concepción y de la región, queremos hacer una invitación para este 1 de mayo, donde se conmemora más un Día Internacional de los Trabajadores. En esta oportunidad, como tercera vez, lo estamos realizando en Talcahuano. La convocatoria es en la Plaza Santa Cecilia, para luego marchar al puente, a los Morritos de Perales, donde realizaremos un acto artístico, político, cultural, con distintas organizaciones, como los portuarios, pescadores artesanales, estudiantes, pobladores, y distintos sindicatos que van a participar en esta oportunidad, donde rechazamos de fondo la reforma laboral empresarial. Nosotros estamos muy convencidos que en este país se necesitan cambios radicales, como por ejemplo una nueva constitución, escrita desde abajo, con los dirigentes sociales, con los pobladores. Además, necesitamos un nuevo código laboral, necesitamos que en este país se recupere nuestros recursos minerales, energéticos y naturales, para resolver las tremendas necesidades que hay en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.